¡Hola! En este video voy a hablar sobre... Joachino Antonio Rossini. Antes de comenzar con los datos, tenemos que entrar en contexto. Nacido el 29 de febrero de 1792 en Pesaro, Italia, Antonio Rossini fue un compositor italiano situado cronológicamente entre los últimos grandes representantes de la ópera napolitana. Su padre era un trompetista del municipio de Pesaro y su madre una soprano que llevó a cabo una corta carrera como segunda dona. Falleció el 13 de noviembre de 1868 en París, Francia. Ahora sí comencemos con los datos. Joachino solía componer un sucama, pero una mañana fría de invierno una hoja de su partitura cayó al suelo. En vez de levantarse de su cama y desafiar el aire helado, comenzó desde cero con una hoja nueva creando una pieza totalmente diferente, en Chispa el Chiquillo. A sus 24 años alcanzó un enorme éxito con su ópera más famosa, el barbero de Sevilla. Su siguiente paso fue saltar de la escala de Milán al Teatro San Carlos de Nápoles, la meca de la ópera italiana. Significado de meca, lugar considerado el centro de mayor importancia o desarrollo de una actividad artística, social o económica. En París, ciudad en la que se instaló, dedicó sus esfuerzos para realizar una obra compleja y tremendamente ambiciosa, precursora del romanticismo y la música nacionalista llamada Guillermo Tell, basada en el héroe de la independencia suiza con el mismo nombre. Esta ópera no cosechó gran éxito, por lo que en 1830, con 37 años y 36 obras a sus espaldas, Rossini no volvió a componer más ópera. Él se sentía incapaz de competir con los talentos jóvenes que imponían un nuevo lenguaje inaccesible. Cuando Rossini abandonó la música, se dedicó completamente a la gastronomía. El placer por la comida, como comensal y como cocinero, se unió a su faceta de burgués en lo que él llamaba los sábados musicales. En los sábados musicales siempre cenaban 16 invitados cuidadosamente elegidos. Entre príncipes, literatos y estadistas, rebosaba el lujo en la vajilla, la decoración y las especialidades culinarias. Rossini tenía una simpatía y buen humor permanentes, y era muy querido por ello. Lo único que lo sacaba de quicio eran las personas que no le devolvían un cumplido. Quien cometía este error era borrado para siempre de la lista de los sábados musicales. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido algo. Bye! Gracias. 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 Gracias.